Este es el instructivo para solicitud de certificados en línea. Primero, ingresa a www.usbcali.edu.co. Dirígete a la opción ASIS, Autoservicio. Luego, digita tus datos de acceso. Dirígete en el menú principal en la ruta por solicitudes de certificados académicos y financieros. Cuando te encuentres en la pantalla Gestión de certificados, da clic en Nueva solicitud. En pantalla de solicitud de certificado, aparecerán todos los certificados disponibles de acuerdo al estado actual en la institución y a los criterios para generar el certificado. Selecciona el certificado de tu interés. Para conocer la información que contiene el certificado y a quienes se le puede generar, debes dar clic en el link Detalle, que se mostrará a continuación. Debes seleccionar el certificado y dar clic en Solicitar certificado. Luego, debes seleccionar Firma digital. En modo de entrega, debes leer las indicaciones de la parte superior. Antes de finalizar la solicitud del certificado, es obligatorio revisar la versión preliminar. Para esto, debes dar clic en Versión preliminar. Al dar clic en este botón, se te descargará un PDF con toda la información de cómo quedará tu certificado cuando sea generado oficialmente. En caso de que la información generada presente alguna inconsistencia, debes comunicarlo directamente en la oficina de Registro Académico o al correo electrónico registroacadémico.usbcali.edu.co. Antes de continuar con la solicitud del certificado. Por último, para finalizar la solicitud del certificado, debes dar clic en Solicitar certificado y seguir las indicaciones de las ventanas, donde te darán toda la información pertinente. Se mostrarán los siguientes mensajes. Primero, confirmación de solicitud del certificado. Segundo, días hábiles para la generación del certificado a partir del pago de la factura. Tercero, valores. Para validar el estado de tu solicitud, ingresa nuevamente a Solicitud de certificados y en Gestión de certificados, dar clic en el detalle de la solicitud realizada. Dentro del detalle, podrás encontrar las opciones de Realizar pago o Imprimir recibo. Este certificado será generado luego de que se realice el pago. Este será enviado al correo electrónico preferido que tiene registrado en ASIS. Finalmente, estos son los pasos para verificar tu certificado. Luego de ser generado el documento, este debe incluir un código de verificación con el cual pueden comprobar la veracidad del mismo. Esto puede ser consultado en la página de la siguiente manera, en www.usbcali.edu.co. En la parte superior de la página, damos clic en la opción Descubre, luego en Registro académico. Ahí nos dirigimos a Certificados académicos. En esta página, nos desplazamos hasta la parte inferior, donde encontraremos el enlace Verificación de certificados digitales. Al ingresar a la página, debes digitar o copiar el código de verificación que se encuentra en tu certificado. Por último, debes dar clic en el botón Consultar y así podrás visualizar el certificado como fue generado por la universidad con la respectiva firma digital. En caso de que el código de verificación no sea válido, saldrá un mensaje de advertencia indicando que no hay ningún certificado generado con este código. Por lo tanto, el documento no es genuino. Para más información, puedes acercarte directamente a la oficina de Registro académico o escribir al correo electrónico registroacadémico arroba usbcali.edu.co. Juntos, llegaremos a la meta.